Rendición de cuentas 2015 Asambleísta Marcela Guiñaga Vallejo Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional ¿Jura usted cumplir con los principios de la Constitución de la República del Ecuador con la Ley Orgánica de la Función Legislativa y con las disposiciones de este Pleno de la Asamblea Nacional en su calidad de Segunda Vicepresidenta de esta Asamblea? Sí, juro, por mi patria y por las mujeres de este país En el año 2015, el bloque de asambleístas del movimiento Alianza País ratificó la gestión legislativa de la abogada Marcela Guiñaga reconociéndola como Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional con funciones hasta el 2017 Estoy aquí como la voz de aquel obrero incansable de esa ama de casa constante de ese profesional perseverante del estudiante, del campesino pero en especial como una ciudadana La asambleísta Marcela Guiñaga quien también forma parte de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional ha participado activamente en la consecución de los principales logros del órgano legislativo durante el año 2015 Su trabajo se enfoca en la participación permanente y comprometida con la generación de leyes que benefician a la ciudadanía Ejemplo de ello es su participación en la legislación para la construcción de normas en las áreas de seguridad, economía, empleo, protección del ambiente, tierras rurales, entre otras El gobierno ha priorizado las inversiones en construcción en mantenimiento y operación de proyectos de interés general entre esos como la infraestructura de vialidad, vivienda social, hidroeléctricas No podemos pensar que se puede hacer inversión privada o industria o producción si no tenemos vías, aeropuertos, puertos, energía Aproximadamente más de 235 mil establecimientos económicos declararon una actividad económica en relación al comercio minorista es decir, un 46% de toda la actividad económica señalada en el comercio Entre esos tienen que ver grabaciones de música, video, programas, prendas de vestir, entre otras Son aproximadamente más de 450 mil ecuatorianos Pero de esos 450 mil ecuatorianos, el 58% son mujeres Pedirle al compañero presidente de la comisión revisar los montos en torno a la cuantificación de las mercaderías porque me parece que estaríamos estableciendo sanciones absolutamente desproporcionadas en torno al comerciante minorista El contacto ciudadano es un arista fundamental para la gestión de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional La autoridad ha motivado espacios de diálogo permanente con los mandantes en diferentes provincias del país El resultado más visible es trasladar al pleno de la Asamblea las principales inquietudes y aportes de la ciudadanía para fortalecer la participación de los sectores tradicionalmente invisibilizados en la elaboración de leyes para el progreso de los ecuatorianos ¿Qué te parece a ti que la Asamblea Nacional está recorriendo para poder socializar con los ciudadanos y hacerlos partícipes en la construcción del Código Orgánico del Ambiente? Para todas las carreras, para todos los estudiantes de cada una de las universidades nos ayudaría a poder conocer cómo podemos mejorar nuestro medio ambiente Los códigos que se quieren implementar nos ayudarán a poder disminuir tanta contaminación que existe en el mundo Porque los ciudadanos a veces no le prestan atención a algunos códigos Así que si ustedes hacen las campañas de venir a cada provincia y a cada ciudad conlleva a la gente a tener más responsabilidad en el aspecto del ambiente ya que ellos notarán el cambio que ustedes están haciendo Es importante decir que en el caso de los incentivos que hoy mismo el gobierno nacional ha impulsado tenemos aproximadamente 1.400.000 hectáreas en protección y sobre todo hoy mismo los pueblos y las nacionalidades indígenas reciben estos recursos que permiten no solamente mejorar sus condiciones de vida sino al mismo tiempo ser actores, activos, partícipes del proceso de conservación de nuestra biodiversidad Asamblea Nacional del Ecuador, segunda vicepresidencia